Se viene tremenda guerra muchachos, la guerra que se viene por el Festival de Viña del Mar, ya se acabó la presente licitación y ahora los canales empiezan a sacar sus milloncitos, empiezan a sacar sus luquitas y empiezan a barajar de que forma los rostros podrían ser los animadores, porque también es muy importante que animador propone el canal para generar el próximo Festival de Viña, donde ojo, hay rostros de por acá, que están con muchas opciones de moverse para acá, eso no es tan simple, Primero, un contexto, la última licitación que fue el año 2018, 2017, 2016 y 2015 del Festival de Viña del Mar la ganó Chilevisión, pero la ganó solo por un ítem, porque es más, Mega en ese minuto había puesto sus buenas lucas sobre la mesa, pero ¿qué hace Chilevisión? ¿Qué hace? Chilevisión agrega un ítem que es promoción de Viña del Mar. ¿Cómo hace? Ciudad Bella. Y con ese ítem, ofreciendo, no sé, publicidad cada tres días, cada seis días en sus pantallas, se queda con el Festival de Viña del Mar. Muy bien. Ese ítem hoy día lo conoce Mega. Ya. Y Mega quiere ir al Festival. Y la gran pregunta, y por ahí vamos a partir, si es que vos no me dices que partamos por otro lado, es... En caso de que Mega se quede con el Festival. Que es el que tiene económicamente más posibilidades. Que es el que tiene más posibilidades, porque el jefecito, 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 quiere sacar todas las lucas para poder quedarse con Mega. Ahora, ¿quién se queda a cargo del Festival? ¿Vinuela? Si Mega tiene el Festival en sus manos, porque tenemos de alguna forma... Yo te digo. Dos rostros fuertes, Roberto. Uno, que es el señor Mebel Uijara, y el otro, que es el señor Viñuela. Oye, yo no descartaría a Jorge Zabaleta y Álvaro Rudolfi. No descartaría. O sea, hemos visto personas ligadas al mundo de las noticias, animando el Festival de Viña, hemos visto cantantes animando el Festival de Viña. Álvaro Rudolfi no lo veo, muy tímido. Nati, en ese caso yo no descartaría, por ejemplo, a José Luis Révenin. No, no. Porque si Rodolfi ya es fome para los discursos, imagínate lo mismo. No, no, no. Pero, wait, wait. Pero, ¿Rudolfi no animó una vez? Sí, bueno, entonces, ¿qué es lo que se animó? ¿Qué es lo que se animó? ¿Qué es lo que se animó? No, ah, yo pensé lo que se animó. ¿Qué TVN hizo el Festival? El Festival y puso duplas, no sé si ustedes se acuerdan, que TVN puso varias duplas. ¿Con Dijirolamo en esa época? Creo que por ahí, en alguna, podría haber sido, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Te voy a decir, yo creo que de los dos animadores que están ahí, yo creo que son los que más tienen opción. Recordemos que también a Zabaleta le ofrecieron el matinal en varias ocasiones y él le ha dicho que no, es mucho gusto. Pero yo creo que en esta pasada, y perdón que me puse por la cámara, él empieza a tener un poco más arriba. ¿Por qué? Se preguntaron a usted. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan en la rutina de Estefan Kramer, que no solamente pifiaron a los políticos, sino que cuando hizo la imitación de Lucho Jara, también cayeron algunas pifias en la guitarra. Sí, señor. Entonces hay que hacerle de nuevo un lavado de imagen a Lucho Jara, el cual se merece con creces ser el animador de festivales. Y de hecho, ¿qué parte? Yo creo que están empezando a hacerlo. Omega ya se está preocupando de la figura de Luis Jara. Por algo mandan un comunicado de prensa donde desmienten a Álvaro Zangüesa. O sea, claramente. Incluso, al parecer, al parecer, no, pero primero quiero preguntar algo. ¿Por qué nadie se ha acordado de mi viejito rico el Kikín? Que lleva años en esa pantalla. Está muy viejito. Chiquillo, la propuesta de Mega en el terreno simple va a ser con Luis Jara. No discutamos mucho. ¿En serio? Lo interesante sería, y acá viene el Kawin. O la dupla pueden ser los dos. El Kawin, el Kawin, el Kawin, el Kawin. Que de mujer fuerte, en el matinal, más allá de gustos personales, en el canal queda Carlita Constance. Ya. Pero existen grandes opciones de que la mujer que acompaña a Luis Jara venga de fuera de México. Y existen grandes opciones de que esa mujer, fuera del país, está en este panel, en esta pizarrita. ¿Qué? Ya, 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 espérate. Estamos viendo solo a tres mujeres. Aparte de Carla Constance, digamos. Carola de Moraz. Carola de Moraz, actual conductora del Festival de Viña. Tonka Tomisic, quien ha trascendido, había firmado un contrato por eso de cinco años con Canal 13. Por aumento anual de sueldo. Y Diana Moloco, quien tiene un contrato que según tenemos entendido nosotros, es más cortito y tiene la opción de conversarse en noviembre de 2018. Ahí no tenemos un contrato más cortito con revisión. Y con una revisión que incluso puede ser un término de contrato sin una gran multa de por medio. Oye, Michael, te puedo hacer una pregunta con respecto a lo que estás diciendo. Y será posible que en el Festival de Viña exista una coproducción, que se unan dos canales y que paguen la licitación ambos y que se transmitan dos canales porque hubo un problema este año. Pero no en el caso que estamos hablando ahora, Natalie, que es Mega. Mega iría solo. Con sus dos dueños. Eso sí lo tenemos súper claro. Mega iría solo en la licitación. En el mundo de Canal 13, efectivamente, la idea podría ser ir en conjunto, Nati, como tú dices, y vamos a analizar con quiénes sí y con quiénes no. En el caso de Mega es solos. Que son los que tienen más posibilidades. La información, que es el que tiene más posibilidades, el que va a poner más lucas justamente, y el que además tiene el escenario perfecto para este año sí lograr llevarse a una Diana Boloco. ¡Epa! Y poner a una Diana Boloco en la conducción del Festival de Viña del Mar y en la conducción del matinal. En el fondo lo que estaría haciendo Mega es atrasar los planes que ya están más que confirmados que tuvieron. El plan inicial era Diana Boloco en el matinal, ¿cierto? Lo tendrían que atrasar solamente un año. Pero te puedo decir algo, algo que escuché. O sea, acá María Luisa Godoy se tiene que hacer cargo de esas palabras que voy a repetir. Y es por eso. Y mira, permiso que me cruce nuevamente. Pero María Luisa Godoy cuando habló de esta persona que estaba muy cerca del matinal, dijo que lo iba a animar con esta persona y este, como hacía un gran, ¡pa' afuera! ¡Oye, pero sí! ¡Para afuera! ¡No, no, no! Pero para, para, estoy diciendo lo que dijo María Luisa Godoy, que era la mejor amiga de José Miguel de Nueva. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Madrino de sus hijos, ella es madrina del hijo de él. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si es Diana, ¿Diana animaría con Viñuela o animaría con Lucho Jara? Te respondo al tiro y parece que me cruzamos a Lucho Jara. Porque Mega la tiene redonda, Ale, y muy breve. Mega trae a Diana Boloco, pone a conducir el Festival de Viña del Mar con Luis Jara, no con Viñuela. Y de esa forma logran sacar, sin tanto escándalo, a Luis Jara del matinal. Lo liberan y lo pasan a este bloque estelar nocturno. Y desde marzo, Dianita Boloco se hace cargo del matinal con la dupla soñada de Mega, que es Diana y Viñuela. Le queda, toma dos. Dupla soñada que no es tan lejana, porque Manu me está mostrando una serie de fotos del mismísimo Instagram de Diana Boloco. Yo calladito, yo calladito, tranquilo. Primero os voy a decir una cosa. La última edición, no esta última, la ventepenúltima de los premios Copihue, fueron muy sonados para Mega. ¿Por qué? Porque Diana Boloco expresó públicamente que quería conocer a Pablo Alvarado. Y en esa situación... Y lo conocieron muy bien. Y en esa situación se conocieron y se sacaron una fotografía juntos que tanto Pablo Alvarado como a Diana subieron en las redes. Pero Diana Boloco subió hace hoy, cómo se mira lo de la semana, estas cosas que no lo tengo yo como muy claro, a su propio Instagram. ¿Ya? Una foto en la que dice, listos con José Miguel Viñuela, es que justo lo he cortado ahí, para animar la previa en el Estadio Nacional de la Teletónica. Sí, o sea, ellos, y he mandado las dos fotografías a intrusos, a nuestro chat, ellos ya han participado, ya han hecho una dupla. Y una dupla que fue muy bien evaluada. Exactamente, eso es muy real, esa dupla fue muy bien evaluada. Ella lo dijo, y Diana Boloco también en el programa de la noche, de conversación, con Jean-Philippe Pamela Díaz, también contó hartas papitas de José Miguel Viñuela, entendiendo que hay una relación muy cercana entre los dos, entendiendo que se cuentan muchas cosas, y entendiendo que estuvieron muy cerca de estar juntitos ahí en el matinal de la noche. O sea, estaríamos en condiciones de decir que si Diana Boloco hubiese aceptado la oferta de Mega, este ahora no estaría saliendo solo Katy Salosni, estaría saliendo Carla Constant, Lucho Jara y Katy Salosni. Ahora, perdón, que se haga responsable de lo que dice... Porque también quedaba animando Diana y José Miguel. Yo acá repetí las palabras de María Lizo Goboy, o sea, que ella se haga responsable de este Gawin. No, 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 no. No, 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 no. Pero lo dijo, no. Yo quería manifestar que estoy muy triste. ¿Por qué? Porque Carla Constant está asumiendo recién la animación y ya la tenemos sin pega. O sea, estamos hablando de que se van a animar Diana Boloco con Viñuela, que posiblemente el próximo año quizás está la posibilidad. O sea, acaba de entrar Carla Constant. Pero estamos hablando de supuestos. Y ya le tenemos un reemplazo. Estamos hablando de supuestos y de cosas que, por ejemplo, este año no sucedieron. Pero con todo lo que yo quiero a Carla Constant y todo lo seca que la encuentro, Carla también sabe que ella no era el plan A del mucho gusto. Profesor, recuerdo que se iba a ir por Michael. Así como, y a eso iba. Así como también la Carolita de Mora también sabe que en algún minuto Carla Constant estuvo a un paso de llegar a su matinal. Y ella a un paso para animarlo. Ella y Eduardo Fuente. Entonces, también son el plan B de alguna cosa. Creo que nos pasemos al tiro al Rafa y a la Carola, aprovechando este pase que me están dando. Pero antes quiero leer lo que dijo Katy Salomni. Por favor, Manu, lea. Yo os voy a explicar y os voy a conceptualizar un poquito esta frase. Porque dentro del chat del programa Mucho Gusto, obviamente, Katrin Salomni decidió despedirse de todos sus compañeros. Claro. Y en ese chat está el equipo, el equipo del Mucho Gusto. ¿Y tenéis la despedida ahí? Tengo la despedida de Katy Salomni. No, no. No, no. Demasiado bueno. ¡Jamás! ¡No te cuidas! ¡Jamás! 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 Bueno, yo, mi espíritu sigue volando donde están los huevos. Ya, Manu, lea, por favor, porque tenemos en exclusiva lo que escribió Katy Salomni en el chat. Vamos, Manu, resumando. Y eso, ¿no? Y además te lo digo muy claro. Y eso deja muy claro que el señor Sangüesa que se dedique a seguir con su vida. Ya, Manu, ya no me gusta. ¡Ay, ya no me gusta! Y la señora de Sangüesa, exactamente. ¡Ya se puede! Antes de salirse del chat, de mucho gusto, le expresa a sus compañeros públicamente lo siguiente. A ver. Lucho, mi mejor partner en estos 34 años de carrera. Y así es, con mayúscula. Con mayúscula. Hicimos historia, amigo. Y te doy las gracias por esta complicidad única que ambos logramos. Top. Maravilloso. Me parece. En 34 años de carrera, Katerin Salosnik reconoce a sus compañeros que su mejor partner televisivo ha sido Lucho Mar. Y Felipe, con esto cerramos, con esto cerramos. Con esto, me callo y me voy. Y que entienda quien quiera lo que le dé la gana. Muy bien. Pero si la propia Katerin Salosnik tiene las agallas y tiene además la humildad y el coraje de decir cómo fueron sus cosas y cómo fue su trabajo, que venga cualquier mentecato a contar lo que le salga del bolo. Con esto cerramos, con esto cerramos el episodio más o menos. Bueno, porque todavía podría irse Lucho Jara. No sabemos si toda esta buena onda entre Lucho y Katy significa que Lucho también presume que lo podrían sacar del matinal. Pero más allá de eso, ¿qué va a pasar con estos dos señores? ¿Y por qué tenemos un logo del programa rojo? ¿Qué tiene que ver rojo con el Festival de Viña 2019 en realidad? 2019, toda la razón. Le vamos a poner un 9 ahí. ¿Saben lo que tiene que ver? ¿Qué? Que el inicio en las pantallas de TVN de rojo está directamente relacionado al término de contrato del señor Araneda. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué tiene edición? O por lo menos, o por lo menos, si no al término, a la claridad sobre el futuro de Rafa Araneda. Porque movido el festival, los animadores también se podrían llegar a mover. De hecho, todos hablan de que Rafael Araneda se puede llegar a transformar en el próximo Antonio Banovic. ¿Pero qué es lo que pasa? Rafael no solamente tiene en la mira lo que es el Festival de Viña del Mar. No. Rafael tiene en la mira lo que es, por muchos, considerado su mejor proyecto televisivo. ¿Qué estaríamos hablando? De rojo. ¡Oh! ¡Oh! Pero, 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 pero eso significaría entonces que existe alguna conversación entre Televisión Nacional de Chile y el señor Rafael Araneda. La semana pasada, Roberto, nos sorprendió a todos con una tremenda información que tenía que ver con la señorita María José Quintanilla, negociando con TVN para llegar a rojo. Ya, pero te digo algo. Pero lo cierto, me vas a dejar terminar. Sí, por supuesto. Pero lo cierto es que al menos está la idea de esperar, de aguantar el programa rojo, su salida al aire, hasta junio para ver el escenario en el cual se encuentra el tío conductor. ¿Ah? Pero, pero, ojo, según eso, poder levantarse. A ver, pregunta. Pero de dos cosas, tres cosas. Bien, el primer candidato era Carol Lucero, y ahí todos podemos ratificar, en donde él decide... No se lleva acuerdo. Él decide no irse. Carol Lucero no, lo vamos a atascar. Ese era el primero, junto, perdón, junto a María José Quintanilla, que en un principio querían hacer una dupla. ¿Ah? Ahora María José Quintanilla suma. Yo no sé si se han juntado con Rafa Araneda, pero yo sí sé que en una reunión, en donde yo fui de mozo, y como nunca me conocieron en TVN, nadie me cachó. Entonces yo le decía, don Pino, ¿qué quiere? Y le da ahí su café. Hay plata para traer al que quiera. Y el nombre de Rafael Araneda sonó en esa mesa. Y dijeron, si ustedes piensan que rojo se tiene que hacer con Rafael Araneda, ponemos las lucas que hay que poner y traemos a Rafael Araneda. ¿Por qué? Porque con este proyecto TVN se está jugando el todo por el todo. Ya, pero Roberto, dos cositas, preguntas muy breves. Primero, si en el caso de que Rafael Araneda llegase a TVN, ¿qué ocurre con la posible llegada de María José Quintanilla? Puede hacer... Porque obviamente como dupla, yo no sé si los veo. No, dupla ya no querían hacer. Bien, perfecto. Y María José Quintanilla podría hacer lo que hacía Mariana Verderiana en su minuto, que era como la escuela rojo, ¿se acuerdan? Es que lo que sí que tengo entendido es que varios de los miembros que han estado en rojo a lo largo de sus temporadas podrían ser los que hicieran ciertas clases y al mismo tiempo estuvieran en el jurado. Eso nos parece lógico y normal. Pero otro... Y si María José Quintanilla estuviese a día de hoy revisando su contrato ante la posible salida, ¿cómo la deja ella? Y segundo, ¿tiene tanta plata TVN para arriesgar de esta manera con rojo con el contrato de Araneda? Y si no le fuera bien a rojo... Es que, Manu, ¿qué pasaría? La posible llegada de Rafa Araneda no bloquea la posible llegada de María José Quintanilla. Porque si bien... Acá no hay un bloqueo, no hay un cruce. Porque si bien Rafael sería el gran animador de rojo, María José Quintanilla yo tengo entendido que sería a cargo de todo lo que tiene que ver con la preparación. Como una especie de conductora de un dating... No, no dating, perdón. Un docu-reality de la preparación y las escuelas. Por lo tanto, puede seguir viendo su contrato. Sí, pero si le va bien al programa. Tú imagínate que estás apostando porque no es que tengas varias producciones y te traigas estos rostros y en un momento dado puedas equilibrar la plata que les toque. No. Estás apostando en la rumbeta a un solo número. Si ese número no sale. Y que hay plata, hay plata. Pucha, plata de todos los chilenos, que también hay que recordar. Incluso hasta estaban dispuestos a pagar la multa... A Chilevisión para poder... A Mega para traerse... No, para traerse a Carol Lucena. A Rafa Araneda lo van a esperar. Es verdad lo que dice Michael Roldán porque es un nombre que gusta mucho. ¿Y cuándo se le acaba el contrato al Rafa? Se acabó el contrato. No, no, en junio es la fecha que nosotros nos informaron que efectivamente él va a tener claridad con su tema de la historia. Es que, mira, yo estaba pensando y el único que yo quiero, necesito que esté, porque es un tremendo ejemplo para todas las chiquillas y chiquillos de las nuevas generaciones, que estuvo siendo parte del Rojo, es Rodrigo Díaz. Siento que Rodrigo tiene que estar dentro del equipo. Es un buen nombre también. Me encanta, creo que... ¿Pero para animar? No, no, no. Para profe. Pero quizás con María José Quintanilla ahí una... Pero me parece que es un chico que ha demostrado que es muy, muy capaz, que es esforzado, que ha sido súper bien... Se encaminó. Se encaminó. Y que recordemos que estuvo en varias ocasiones trabajando en Chilevisión también con una muy buena participación dentro de esto que es los jurados y de distintas cosas. Ahora está bienvenido. Oye, me da sueño, Rodrigo Díaz. ¿No recordaba? A mí no me da ningún sueño, me pone como una moto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudia y con respecto al baile, creo que Rodrigo Díaz podría ser un excelente jurado o un excelente coach. Y con respecto al canto, a mí me encantaría ver a Carola Soto. La vimos en la obertura del Festival de Viña cantando de la mano a esa niña haitiana y fue maravillosa su presentación y siento que la han reconocido en programas internacionales en México, por ejemplo, y aquí creo que le hemos dado poca cabida y sería una excelente coach. Pero hay que ver si no se queda Chilevisión con el festival, porque si se queda Chilevisión con el festival, yo creo que el Rafa se va a quedar ahí. Se queda así o así. Oye, yo... Solamente una cosa. El Rafa Aranea me parece que es una segunda opción. Si nos ponemos a pensar en un rojo renovado, Rafa Aranea no debiese estar ahí. Yo le diría a Rafa Aranea que no tomé esa decisión. Me parece que es una decisión mala. Volver a un programa que él hizo con mucho éxito, volver a retomarlo en un canal que está así, probablemente lo va a salvar y al salvarlo va a ser un héroe. Pero yo creo que él no es el llamado a ser el héroe. En este momento en su carrera ya él no está llamado a tomar ese tipo de riesgo. Debes hacer otra cosa. Me parece súper novedoso el nombre que toma Roberto de decir Carol Lucero puede hacerlo. Me parece que tiene que ser otra persona completamente distinta porque tenemos que adaptar rojo a otros tiempos. Vamos a jugar al rojo de que veía a mi abuelita, que paz descanse. El rojo era un programa de abuelitas con el Rafa Aranea. Las abuelitas amaban a todos los integrantes de rojo. ¿A quién le queremos entregar un programa como rojo? El horario que hay. ¿Es necesario en los tiempos hacer un rojo? Pregúntenselo de esa forma. Y me parece que hacerlo con el Rafa Aranea no a lugar. ¿Y qué pasa, Osvaldito, si para la próxima licitación del Festival de Viña del Mar, TVN va en conjunto con Canal 13? Entonces TVN se lleva al Rafa, lo lleva a animar rojo y además lo continúa como hombre a cargo. Y el 13 pone a tomba. Pero eso es distinto. Y ahí, chun, 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 no arriesgamos tanto porque tenemos al hombre que puede salvar el canal, pero lo tenemos animando el festival. Pero no se punta. Al iluminado, hay que enrolar un aplauso.